Música Bienvenidos de nuevo a Come Bien. Hoy os tenemos preparado una coca de lata. Una coca de lata es un tipo de bizcocho con aceite que queda súper jugoso. Ya veréis, es súper, súper fácil de hacer. Para elaborar esta coca de lata vamos a necesitar zumo de naranja, azúcar, harina, aceite de oliva, almendras molidas, huevos y gaseosas. Para comenzar vamos a poner los huevos junto con el azúcar a montar. Empezaremos en una marcha suavecita. Para que las burbujas se vayan formando poquito a poco. Si empezamos en una marcha muy fuerte, las burbujas se harán muy grandes y se romperán. Y eso nos impedirá que después coja volumen. Música Comprobamos cómo están los huevos de montados y si no están suficientes, seguimos batiendo. Si en casa no tenéis una amasadora, como es lo más normal, se puede hacer con cualquier batidora con varillas. Incluso se pueden montar los huevos a mano con una varilla manual. Vamos a seguir montando los huevos. Ya tenemos los huevos montados. Queremos que queden así. ¿Veis cómo han cambiado de color? Eso significa que ya están montados. A partir de ahora no vamos a utilizar la marcha rápida. Si la hemos utilizado ahora era porque queríamos montar los huevos que cogiesen aire. A partir de ahora solo queremos mezclar, así que utilizaremos marchas más lentas. A partir de ahora le vamos a agregar el zumo de naranja. Se lo agregaremos mientras batimos a hilo muy fino. A partir de ahora le vamos a agregar el zumo de naranja. Una vez que ya tenemos incorporado el zumo, le agregamos las harinas. Primero la de trigo, después la de almendra y las gaseosas. No hace falta que entre una y otra mezclemos. Podemos echar todo y después mezclar. Una vez esté bien mezclado, agregaremos el último ingrediente, el aceite. Se lo agregaremos igual que hemos puesto el zumo, poquito a poco mientras la máquina está en marcha en una marcha lenta. Una vez estén todos los ingredientes bien incorporados, los añadiremos a un molde para prepararlo para hornear. Nosotros hemos puesto un papel vegetal. Podemos enharinar y engrasar el molde con mantequilla, pero es más conveniente poner un papel vegetal, ya que de esta forma nos aseguramos de que no se nos va a pegar. Y agregaremos la mezcla que llegue más o menos por la mitad del molde. Nunca más, porque si no, se nos desbordaría. Nosotros hemos puesto a precalentar el horno a 180 grados. Ahora lo meteremos y lo tendremos esperando aproximadamente una hora, hora y cuarto. Pues después de una hora y media en el horno, ya tenemos nuestra coca. Hemos cortado una porción, la hemos emplatado y decoraremos con un poquito de azúcar glas. Utilizaremos un colador a forma de tamiz y con unos golpecitos. Ya tenemos nuestra coca muy bien presentada. Espero que os haya gustado la receta y como todos los días me despido con una frase de Henry Ford que dice El fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Os espero. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.